Rubi Group, somos una empresa que fabrica, diseña y comercializa herramientas para instalador profesional de la cerámica. Estamos presentes en más de 120 países a través de filiales, sucursales y una extensa red de distribuidores. La innovación y la internacionalización son dos de los signos distintivos de Rubi Group. Estamos presentes en los cinco continentes, en Europa, Estados Unidos, África, Asia y actualmente más del 85% de nuestras ventas están en el exterior. Participar en la Big Five Show es la feria más importante del sector de la construcción en Oriente Medio y en Dubái es la entrada de estos mercados. Participar con ICEX nos proporciona ventaja logística, apoyo a la organización, un pabellón muy bien ubicado, a la vez que nos posibilita tener sinergias con la oficina comercial de Dubái para potenciales clientes. El Mercado Oriente Medio tiene un fuerte componente personal, es decir, que aconsejaría hacer un buen seguimiento posterior a la feria. Normalmente se tardan desde varios meses a algo más de un año en poder cerrar un buen acuerdo. Y, por otro lado, si no disponemos de un gran presupuesto, es habitual que el posible distribuidor interesado nos pida la distribución para todo el DCC, con lo cual yo aconsejaría hacer una muy buena selección y, sobre todo, apoyarse en la oficina comercial en Dubái para contestar información.